Bueno, Sofía, voy a mostrarte cómo poder hacer un arco en tres dimensiones. Lo que voy a hacer es venir acá a crear, y en Shapes voy a elegir la opción de arco. De esta manera yo puedo dibujar un arco que yo sé que es parte de una circunferencia. Incluso puedo definir cuál es el radio. Una vez que yo ya lo tengo listo, bueno, si quisiera modificarlo, de acá tengo el radio, la apertura, cuánto va a moverse de un sector al otro. Bien, entonces después de lograrlo, voy a venir acá a modificar, y en modificador voy a aplicar un Edit Spline. Y voy a poner Spline, así, con toda la figura, para poder hacer un Outline. Perfecto, una vez que ya hago un Outline, voy a ponerme ahora en los vértices. Y por ejemplo puedo llegar a borrar los vértices intermedios, llevarme estos dos un tanto más arriba. Y esto, bueno, quedaría con exactitud o más o menos a ojo, cerrar un poquitito esto para que queden verticales. Y estos dos vértices, hacer un clic derecho, cuando están seleccionados, y llevarlos a Corner, para que nos quede recto. Esto que estoy haciendo ojo, podría hacerlo con vos teniendo el dibujo de base por debajo, esto va a ser un poco más sencillo. Y cuando salga a venir a su objeto, voy a perspectiva, y esto ya lo puedo extruir, la cantidad que yo necesite. Tener en cuenta que en el Edit Spline, antes habría que haber puesto cuando estábamos en el arco, la cantidad de segmentos en Interpolation, para que te quede una linda curva. Pero bueno, en este caso quedó bien igual, así como está. Bueno, Sofía, espero que te sirva.